La Guerra Civil Española en un minuto. En 1936, la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, se levanta en armas para resistir el golpe de Estado que el ejército franquista ponía en marcha por toda España. En muchas regiones de España, la CNT logra impedir el avance franquista, pero además, la CNT aprovechando el contexto, declara en distintos lugares de España el comunismo anarquista. Por ende, se colectivizan tierras productivas, así como las fábricas y los medios de producción en general, pasando esto a ser propiedad de los trabajadores y pasando a convertirse en espacios autogestivos y de cooperación obrera. De esta manera, durante los tres años que duraría la experiencia anarquista en España, el capitalismo y el Estado quedaron abolidos, así como en algunos lugares incluso, se logró la abolición del dinero, pasándose a tener una forma de vida más solidaria y en donde las condiciones de vida del pueblo trabajador mejoraron en grandes proporciones. La CNT está avanzada para su tiempo. En su interior, no solamente se promovían las ideas obreristas revolucionarias, sino que además el feminismo, el ecologismo o el veganismo solo por dar algunos ejemplos. Todo esto cristalizado en una experiencia social más que llamativa en los anales de la historia humana. Esta revolución económica y cultural lamentablemente sería diezmada por los distintos imperios existentes de la época y por el mismo franquismo, porque no era conveniente para ningún gobierno que esta experiencia se expandiera. Sin embargo, la revolución anarquista proporcionará a la historia un hecho de sumo valor, porque con esta experiencia ya no hay duda de que el anarquismo no es solamente una utopía o una débil hipótesis, sino que es posible, que se puede vivir y en mejores condiciones por fuera de la lógica del Estado y del capitalismo.